A la vida no le encuentras sentido, de repente le faltó vino La nostalgia la lleve en sus ojos, que lindos sus ojos, que linda mirada De la barra ella nunca se mueve, y yo no quiero dejar de mirarla Por favor escúchame, no quiero sentir ese sabor a nada, menos de tu mirada No quiero que te alejes niña, dueña de mis noches Quiero sentirte como siempre, y tú no te das cuenta Mírame, mírame, yo me estoy muriendo, y tú no me das calor Y la sed que me atormenta, no pensé perder la razón A la vida no le encuentras sentido, de repente le faltó vino La nostalgia la lleve en sus ojos, que lindos sus ojos, que linda mirada De la barra ella nunca se mueve, y yo no quiero dejar de mirarla Por favor escúchame, no quiero sentir ese sabor a nada, menos de tu mirada No quiero que te alejes niña, dueña de mis noches Quiero sentirte como siempre, y tú no te das cuenta Mírame, mírame, yo me estoy muriendo, y tú no me das calor Y la sed que me atormenta, no pensé perder la razón No, 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 no No quiero que te alejes niña, dueña de mis noches Quiero sentirte como siempre, y tú no te das cuenta Mírame, mírame, yo me estoy muriendo, y tú no me das calor Y la sed que me atormenta, no pensé perder la razón No, 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 no pensé perder la razón Mírame, mírame, yo me estoy muriendo, y la sed que me atormenta Mírame, mírame, yo me estoy muriendo, y tú no te das cuenta